Nos encontramos con la hermana Noyli Ríos Manso, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal. Hermana, para comenzar, ¿qué es la Comisión Episcopal? Buenos días, primero, gracias por la entrevista. La Comisión Episcopal de Protección al Menor es una comisión creada especialmente para proteger a los menores de toda situación de abuso dentro de los entornos eclesiales, o sea, dentro de la catequesis, dentro de la propia iglesia. Como iglesia universal, estamos desde el 2012, a través de los diferentes papas, tratando de trabajar esta temática de los abusos perpetrados por clérigos y religiosas y laicos con algún rol en la iglesia católica dentro de todos los entornos que se refiere a la iglesia, ¿no? Esa es la Comisión Episcopal. Ahora, a lo largo de estos, a ver, 10, 11 años, ¿cuántos casos han registrado? En el Perú es un trabajo, vamos a decirlo, nuevo en la temática de prevención. En la temática de atención, el 2011 empezaron a darse algunas denuncias que una comisión de reconciliación y de la verdad pudo revisar a través de la cual un obispo de la Conferencia Episcopal peruana hizo parte de esta comisión. Y fue con todo lo que las personas víctimas, ¿no?, de los sodalites empezaron a denunciar, ¿no? Las investigaciones se dieron y hasta ahora no hemos tenido casos que, digamos, con denuncias probadas, ¿no? Son sospechas probables que cada obispo de cada jurisdicción, de cada lugar, está recibiendo, acogiendo, formando comisiones de investigación previa para poder ser atendidas, ¿no? Ahora, ¿se han visto forzados a crear esta comisión? Por ejemplo, yo he leído un libro, Al diablo con Dios, en la que es una recapitulación de columnas, tanto de Pedro Salinas como de César Hildebrandt, y ahí se van a conocer muchos casos a nivel mundial. Se van a conocer, por ejemplo, temas del sodalicio. Sí, estuvimos como conferencia en la última publicación del libro de Pedro Salinas. Yo, personalmente, tuve la posibilidad de sentarme y conversar y dialogar con él. Es cierto, hay muchos casos que han sido mencionados, pero ciertamente casos denunciados, ¿no?, con probabilidad de ser casos reales, todavía están en proceso de investigación, de lo que sabemos nosotros, ¿no? Pero casos que han sido denunciados y que tienen una sentencia, entre comillas, por así decirlo, son pocos, ¿no? También tenemos casos, o hemos tenido casos, donde los obispos han tenido que volver a aceptar a los sacerdotes porque han sido denuncias probadas y comprobadas con inocencia, ¿no?, para los presuntos acusados. Bueno, ahora, y quizás esos resultados, que yo no creo que la gente invente, no creo que sea loca la gente para que invente, quizás esos resultados de declarar inocente, entre comillas, es lo que un poquito hace que la comisión, como usted me cuenta, por ejemplo, yo le preguntaba casos y desde 2012 usted me dice que, o sea, en el sistema de estadística, sí, 40 han sido denuncias, pero se han probado que no han tenido validez, ¿será eso que aleja y que hace que la gente diga, no, pero para qué voy a ir si finalmente van a salir absueltos o los van a mandar al claustro? Porque la sanción máxima que hacen cuando hay estos casos, si ustedes me siguen el tema de al diablo con Dios, o sea, es, ah, no, lo vamos a castigar a ese sacerdote, lo vamos a mandar al claustro a Roma. O sea, me parece un chiste de mal gusto. Claro. Ahora, habría que entender cuál es el rol de la comisión, ¿no? Desde la publicación del motuo propio del Papa Francisco, ¿no? Él no dice que la conferencia, no dice que la comisión tiene que ser responsable de ver estos casos. Lo que él pide en 2019, antes de la pandemia, es que cada obispo, en cada lugar, se haga cargo de las denuncias directamente y nombre una comisión para que pueda investigarlo y el obispo o el ordinario del lugar, si lees el boss ex tilus mundi, ¿no? Ahí están contenidos todos los procesos y los pasos. El 2021, el 8 de diciembre exactamente, hay una reforma del libro sexto de derecho canónico justamente con todo lo que tiene que ver, ¿no? La violación al sexto mandamiento y todos estos casos de abuso. Por eso es que no me refiero a una estadística, porque no necesariamente pasa por nosotros. Pasa por cada obispo. El Papa estratégicamente en su motuo propio dice, no es la conferencia, no es XY precisamente por eso, sino los obispos de cada lugar. Entonces, cada obispo maneja una estadística. Le preguntaremos al obispo de acá. Sí, sería bueno. Hermana, acá están viniendo, bueno, acá hay Quito, si usted ha llegado, ¿van a hacer campañas de socialización, sensibilización? Mire, el motivo, voy a estar aquí en Inquitos dos días para atender cuatro grupos, hasta cinco grupos, y en San José del Amazonas también. La idea como Comisión Episcopal de Protección al Menor nos lleva, uno, a nivel nacional somos responsables de monitorear el trabajo de todos los centros de escucha. Actualmente tenemos 26 a nivel de todo el país en 24 jurisdicciones. Las jurisdicciones incluidas, la jurisdicción castrense, son 46, o sea, vamos la mitad más uno. Con pandemia se han creado y se han abierto espacios. Mi rol es básicamente monitorear, sensibilizar y dar información y capacitación de lo que estamos haciendo como iglesia peruana a directores de colegios de convenio aquí en Inquitos, a religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos, agentes de pastoral, para ver cómo están trabajando a nivel de las parroquias. Con la población no van a tener ningún contacto de decir, oigan, acá hay esto. Por ejemplo, usted me decía, los centros de escucha, ¿ese es el lado, digamos, que los obispos han acondicionado para que cumplan esa función de conocer los casos? De trabajar la prevención, la atención y el seguimiento. Esas son las propuestas desde la Oficina Nacional, la cual yo coordino. Entonces, es trabajar en esos tres niveles. Con la población yo tengo programado 15 y 16 trabajar con estos grupos que he mencionado. Pero el día 16, por ejemplo, lo he dejado libre. Si hay alguna escuela, alguna organización que escuche el programa de ustedes y quiere, mira, que se contacte con Silvia Quispe, del centro de escucha de acá, yo con mucho gusto, mañana o tarde o noche. Hermana, muchas gracias. A ustedes y muchas gracias por la difusión. Gracias.